Lloran, hay personas que han dicho, no que llorar, eso no es de Dios, llorar es de Dios, ¿por qué no? A la presencia del Espíritu Santo, uno llora, uno quime, el corazón se nos tiembla, los brazos se nos tiemblan, uno empieza a sentir cosas fuertes en el cuerpo, varón. Dios te bendiga, Dios te guarda desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Bueno, el día de hoy sé que Dios te va a bendecir, te va a hablar, tenemos un tema poderoso, hemos estado discerniendo en el espíritu una situación que se está dando en esta temporada, en la vida de muchas personas, bueno ha pasado en cada tiempo, pero en este tiempo muchas personas lo están experimentando y es que se bañan antes de dormir, se preparan, se relajan, muchos ponen música hasta de descanso y aún así llega una hora en la madrugada en la que se levantan como preocupados, como asustados, viene el sueño, es perturbado o es interrumpido, abres los ojos, no sabes qué es lo que pasa, no entiendes por qué, no gobiernas tu cuerpo en esa hora de la madrugada y quieres saber el por qué, hay algunos que han ido al médico para saber si es insomnio que tienen, pastor, o es por mí que tengo insomnio, pero resulta que aunque le dan la pastilla para dormir más, lo que hacen es que se levantan más puntual todavía a las 3 de la mañana o a ciertos horarios, si quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, si esto es de la tiniebla, si esto es de la luz, hoy vamos a aprender cómo puede pasar un llamado en la madrugada y por qué motivo, y no estoy solo para esto, estoy acompañado de una mujer que está marcando generaciones, que está tocando corazones por el llamado que Dios le ha hecho, y vamos a dejar que ella salude a la audiencia para así entrar en acción y es la pastora Teresa de Sidio, bendiga muchísimo. Dios te bendiga guerreros, Dios bendiga esa hermosa audiencia que nos están sintonizando desde todas las partes de este mundo, para mí es una honra estar aquí enfrente de ustedes para traerle una palabra de bendición, y sabemos que hay mucha incógnita y muchas preguntas sin responder, mucha gente tan ansiosa por saber cosas, pero hoy, hoy sabemos que el Señor le tiene respuesta a este grupo de personas que nos están sintonizando. Amén, poderoso. Pastora, podemos ver que hay personas que ya están envueltas en una atmósfera hasta de miedo, porque no entienden qué es lo que está pasando en la madrugada, hay gente que escuchan voces y no entienden, están asustados, hay otros que sienten movimiento, hay otros que les pasan otro tipo de casos, como me pasaba a mí en mi infancia, por una situación de unos cuadros que llevaron a la casa, que no voy a entrar en detalle ahora porque después de darme el testimonio, yo amanecí, me acostaba en la cama y amanecí en el suelo, decía, pero ¿qué fue? Yo no me acosté aquí. Gente que han vivido cosas en la madrugada, ¿por qué tú no lo vives a las 12 del día? ¿Por qué tú no lo vives a las 8 de la mañana? Y hasta salen, salen, bueno, la ciencia lo han llamado insomnio o asunto, que salen con las manos así. Sonámbulo. Sonámbulo, es la palabra, la ciencia lo ha llamado, pero sabemos que todo eso son cosas espirituales. Exactamente, ¿cómo podemos contemplar, aunque sea un llamado de Dios, en la madrugada, dónde podemos encontrar, cómo podemos encontrar esto? Bueno, aquí tengo un paisaje bíblico que está en Samuel 3, primera de Samuel 3, que me relata, gloria a Jesús, y vamos a leer, aunque sea un solo verso, que es el verso 2 y el verso 3, dos versos, y leemos la sagrada palabra en el nombre de Jesús, y dice así. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y le respondió, M aquí. Wow, gloria a Dios. Ahí estamos mirando los misterios de Dios a horario de la madrugada, mi hermano. Wow. Porque esa es la hora que Dios le place mover al pueblo santo, esa es la hora que Dios le place levantar a los guerreros, levantar a las columnas, levantar a las personas que tienen que interceder. Para esa hora Dios llama a diferentes personas, a Samuel lo estaba llamando como un llamado, para que pudiera entender su voz. Por primera vez, Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Y hay personas que están escuchando voces, como usted dijo, y dicen, wow, será el diablo que está mencionando mi nombre. Será, será el infierno, que es lo que está pasando. Pero ahí vemos en la palabra que Jehová llamó a Samuel a ese horario de la madrugada. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba con los ojos oscurecidos y necesitaba que alguien se levantara en su lugar. Como profeta de Dios, aleluya. Elí, ya sus ojos estaban cerrados, ya no tenía visión. Y Dios levanta personas porque ya otros no tienen visión, porque ya otros no tienen el llamado, porque ya otros no quieren obedecer. Y esas personas que no quieren obedecer, que no quieren escuchar, que no quieren atender a la voz de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios los deja tranquilos y empieza a mover a otros que estén dispuestos, a otros que estén en el altar. A otros, aleluya, que el enemigo lo ha golpeado, se ha levantado en su contra. Pero ellos han dicho, yo me voy a quedar en el altar. O sea, que hay gente que están escuchando un llamado de noche y no es el diablo que lo está llamando. No, no es el enemigo. Fue que alguien dejó de visión y ellos tienen que levantar a alguien. Sí, sí, sí. Porque la gente tiene que entender esto, de que nosotros no somos indispensarios, de que nosotros no somos los únicos. No, hermano. Si usted no quiere, Dios va a llamar a otros. Y por qué lo que está pasando en esta generación, que Dios está llamando a muchos pequeñitos, a muchos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios tres veces consecutivos. La primera vez no sabía cómo responderle. No sabía quién era. Yo me imagino en esta generación la gente reprendiendo al diablo. La gente diciendo, yo escuché que mencionaron mi nombre. Y te reprendo Santa Marta y te reprendo todos los demonios. Y no es así, hermano. A veces Dios tiene que llamarnos audiblemente. En otra ocasión Dios tiene que tocarte. Hay gente que sienten que le tocan las piernas, que le mueven el costado, que le mueven, aleluya, los pies. Y tú te estás preguntando por qué, qué es lo que está pasando. Y otros se están ungiendo con aceite, pero es la voz de Dios. Lo que hay que saber identificar cuándo es Dios y cuándo es el enemigo. O sea, que hay gente que por no tener el diseño de miento en el momento, a todos nos ha pasado. Que estamos en una temporada en la que entendemos que ya conocemos el mundo espiritual. Aleluya. Pero lo mejor está por venir. Y Dios permite por medio de un suceso que entendamos que todo lo que teníamos por conocimiento era ignorancia. No conocíamos nada. Somos niños aprendiendo. Amén. Y viene el Señor y nos hace un llamado y nos empieza a enseñar. Ahora es que tú vas a conocer. Pero a veces son experiencias como la de Samuel. Lo llaman, lo llaman y él piensa que quien lo está llamando es el hombre. Amén. Vemos una experiencia aquí que cuando Samuel lo llama el Señor por primera vez, él corre hacia donde él es. Sí. Por segunda vez corre hacia donde él es. Así hay gente que Dios lo está llamando y corren hacia donde el hombre. Amén. Dios quiere direccionar hacia dónde tú vas cuando él te llama. Sí. Pero para poder hacer eso, tienes que aprender a escuchar la voz del que te llama. A veces no discernimos si es él y si es Dios. El discernimiento te va a ayudar a discernir cuándo es Dios que te llama, cuándo es él y cuándo es el diablo. Amén. Se llaman las tres voces. Amén. Hay tres voces que operan y tú tienes que decirle cuál de las tres te está llamando. Pero algo que me llama la atención es que el no tener discernimiento habilita una puerta que es peligrosa. Sí, sí. Y es la de reprender al ser equivocado. Amén. Es cuando hay un llamamiento en la madrugada para una intimidad con Dios, pero como tú no conoces la voz de Dios, empiezas a reprender al diablo. Y sin darte cuenta, a quien estás intentando reprender es a Dios. Dios, muchas personas, varón, se están preguntando, ¿por qué yo siento que ya no puedo dormir a partir de las doce, de las una de la mañana? Sí, sí. Porque en la hora de la madrugada puede ser a partir de las doce. Hay gente que dice que tiene que ser a las tres específicos. No, yo he sabido orar a las cuatro, a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana. Bueno, mi mayor experiencia ha sido en horas de la madrugada. Yo he conocido a Dios a través de la madrugada. Por eso, aleluya, por eso yo tengo tanta vivencia a horas de la madrugada. Porque tú escuchas los espíritus de la madrugada. Los espíritus demoníacos, tú los ves, tú los escuchas, tus ojos son abiertos. Yo soy una persona que digo que no tengo visión a partir de las doce. Ay, Dios mío. A partir de las doce, mis ojos espirituales son abiertos. Guau. Porque a esa hora Dios activa, Dios activa a sus hijos, Dios activa a sus remanentes. Para que puedan discernir y para que puedan pelear. En horario de la madrugada, yo me he visto en países, hermano. Entrando a los hospitales a orar, aleluya. Y yo me he visto caminando por pasillos y orando por las puertas y orando y orando por las puertas y declarando vida. Porque es lo que Dios necesita, levantar un pueblo guerrero para que vayan a salvar vidas a la distancia. Aleluya. Es que muchas veces pensamos que no, el vecino no. Alecana tierra Dios nos lleva en el espíritu. Mucha gente dice, será por visión, será por esto, será de qué forma que Dios me lleva. Sí, por visión. Porque vemos al apóstol Pablo cuando Dios lo sacaba de su cuerpo a lugares diferentes. Ser en carlos, ser en cuerpo, ser en espíritu, no lo sé, dijo el apóstol Pablo. Yo lo que sé es que salí y estaba en un lugar glorioso. En estos días yo tuve una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo, hermano. En horario de la madrugada, aleluya. Mi alma te adora. El Señor me dijo, apártate del silencio. Y yo salí de mi patio, me fui para un lugar allá atrás, hermano, a oscura. Donde no había nadie, aleluya. El Espíritu Santo me dijo, ven que quiero hablarte. Ven, sal de tu lugar, de tu confort. Bajo tu aire o en tu sala. Donde está el bombillo prendido. Ven, ven que quiero hablarte. Y cuando yo salí del patio, hermano, aleluya. Mi alma te adora. Escuchaba la voz del Espíritu Santo audible a mis oídos. Y me decía, llegó tu tiempo. Y yo decía, padre, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Háblame, me digo, llegó el tiempo de conocerme. De oídas, tú me habías oído. Pero tus ojos, es necesario que me vean. Aleluya. De oídas, mucha gente están viendo a Dios, están escuchando a Dios. Pero Dios tiene que trabajar para que ellos lo vean con sus ojos. Dios mío. ¿Y qué pasaba, hermano? Tal vez miedo me puso atacar. Pero yo dije, Dios me está llamando. El Supremo me está llamando. El Rey de Reyes me está llamando. Y hay mucha gente que Dios le está llamando y por el miedo no quieren salir. Aleluya. Hay gente que Dios le está activando algo muy fuerte con esa palabra que usted está desatando. Porque hay gente que tiene la vista 20-20, pero su corazón está ciego. Y a Dios no se ve con los ojos, se ve con el Espíritu. Y para poder ver a Dios con el Espíritu hay que limpiar el corazón. Entonces usted está diciendo, cuando Dios le dice a usted que llegó su tiempo, porque hay una limpieza que se está manifestando en el corazón. Samuel, que era un joven con un corazón en el cual no había maldad. Dios dice también, llegó el tiempo de que él me escuche. Su corazón está en la condición. Está listo. Una de las cosas de la visita de la madrugada es que si Dios está visitando a alguien de madrugada es porque tiene un propósito con ese corazón. ¿Para qué puede venir una visita de la madrugada? Para limpiarte. Para prepararte o para exponerte al mundo espiritual. Amén, amén. Tiene que identificar en qué etapa tú estás, en la de preparación, depuración. Hay gente que le dice, Señor, libérame. Esto va a sonar fuerte. Y ellos esperan que Dios lo va a libertar en el culto o en la calle. Y el Señor agarra y lo despierta de madrugada y lo liberta de madrugada. Hay liberaciones que no se han visto en un culto. Hay liberaciones que tú no las viste en un escenario. Es para que nadie tenga la gloria. Porque esa liberación no es para el público. Es para ti. Dios mío, es a ti que te estás libertando. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que va a tener que empezar a discernir qué es lo que está pasando. Cada quien tiene su encuentro. Hay gente que se le activa a la doce. Hay gente que se le activa a la una. Sí. Así mismo como hay ángeles en el mundo espiritual que tienen un orden cronológico de operar en distintos horarios de la madrugada. Amén, amén. Así mismo hay gente que Dios lo activa en su espíritu en un horario de la madrugada. ¿Qué le corresponde? Por eso vemos que Jacob, dame Biblia, Joan, dame Biblia. Sí, sí. Ahí tenemos a Jacob. Suéltame que va a rayar el alba. Significa que si va a rayar el alba, ese ángel operaba entre tres de la mañana a cinco o seis de la mañana. Sí. Porque el alba no raya a las doce de la noche. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que discernir así en el mundo espiritual. ¿En qué horario es tu operación en el mundo espiritual? Amén, amén. Hay gente que no tienen el don de orar a la una de la mañana. Aleluya. Pero el Espíritu Santo lo despierta a las tres. Sí, sí. Ellos no tienen a la alma, Teresa, guau. Guau, arrabaca. Ellos no tienen un horario. Sí. Ellos se despiertan sin reloj. Amén, amén. Ellos dicen, pero ¿y qué es lo que...? Sí, yo no levanto con reloj. ¿Y para qué estamos haciendo este programa? Es para que tú disiernas cuáles de las cualidades que tú tienes y cuál es el llamamiento por el cual yo te despierta de madrugada. Es que hay personas que muchas veces se duermen temprano y dicen, llegué cansado, pero a esa hora, pa, despiertan. Hay gente que son tan terribles. Guau, aleluya. Que el Espíritu Santo lo despierta a las tres de la mañana. Ellos intentan acotarse a las dos de la mañana, haciendo diligencia y cosas y ocupaciones. Y piensan que porque se acotaron a las dos de la mañana van a amanecer rendidos. Y aún acotándose a las dos, a las tres viene el Espíritu y lo despiertan. ¡Aleluya! Porque no se trata de tu cuerpo. No. No se trata de tu vida. No, no, no. Se trata de que el Espíritu Santo está rompiendo un cronograma porque tiene un propósito contigo. Y es tu Espíritu Guerrero. Sí. Es para activar tu Espíritu Guerrero. Para tú hacer el llamamiento santo que Él discernió en ti desde antes de la fundación del mundo. Porque son cosas sobrenaturales que nosotros no lo teníamos ahendado, ni tenemos un mapa. No, es que a Él le place hacerlo esa hora. Hay gente que están tristes porque no pudieron estar cuando Jesús anduvo en la tierra. Guau. Y dicen, guau, no pude andar con Jesús y con los discípulos. Yo hubiese querido andar con los discípulos. Pero esta gente no está en la época de Jesús, pero pueden orar de madrugada. Entonces, cuando tú ves que esa gente puede orar a las 1, 2, 3 de la mañana sin problema, y tú te vas a los tiempos bíblicos, que ves que Jesús bajaba del monte de orar y le echa un boche a los discípulos, le dices, pero ustedes no pueden orar ni siquiera una hora. Tú te das cuenta que aunque tú no estuviste con Jesús en cuerpo, estás en espíritu. Es que Jesús oraba así a esa hora. Porque está cumpliendo un requisito que los discípulos muchas veces pudieron cumplir. Guau, Dios mío, esto está fuerte. Sí, sí, es que es el mismo Jesús nos dejó el patrón. Yo voy a hacer una pregunta ahora. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conectarnos por el motivo que Dios nos está levantando en la madrugada? ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos entender? No quise entender porque a Dios no lo podemos entender en su plenitud. Pero ¿cómo podemos conectarnos con ese propósito de la oración de madrugada? Yo diría, mi hermano, es dejarse guiar. Porque hay momentos que el Señor me dice, no reprenda ni siquiera. Ay, cuidado, como que estamos entrando en zona pache. Sí, sí, mi hermano. A veces mi espíritu quiere guerrear y quiero levantar la mano y quiero hacer guerra espiritual de madrugada. Y reprender y el Espíritu Santo me dice, calla, solo haz silencio. Y digo yo, pero Señor, pero tú me estás levantando para algo. ¿Por qué tú me dices que haga silencio? Porque en ese momento yo quiero hablar contigo. Quiero que tú emudezcas. Y en otra ocasión me ha dicho, párate en acción de guerra y a guerra espiritual. Solamente es saber discernir para qué, para qué Dios quiere. Y eso ocurre en el momento exacto. Que no es algo que está agendado. No es algo que decimos, no, tiene que ser así. O la obligación tiene que ser así. No, hermano. Es el que nos guía. Por eso dicen las palabras, aleluya, que a los hijos de Dios nosotros vamos a ser guiados por su Espíritu Santo. Y el que se levanta por el Espíritu Santo en la madrugada, no se levanta. Vamos a, voy a entrar ahora en dos puntos, las dos sensaciones, les voy a llamar. Las dos sensaciones, los dos sentir, las dos maneras distintas de percibir algo en la madrugada, aún usted no tenga el discernimiento muy activo. Y quiero decir algo también, mi hermano, que el Espíritu Santo no entra por los pies. Hay algo que mucha gente me ha estado preguntando, que siento que algo me va caminando por los pies y va subiendo y va subiendo, eso no es de Dios. Dios, el Espíritu Santo desciende sobre la cabeza. El Espíritu Santo entra en la cabeza, es que no es cola, él entra por la cabeza. Y tú vas sintiendo el fuego de Dios en todo tu cuerpo. Hay gente que tiemblan, hay gente que lloran. Hay personas que han dicho, no, que llorar, eso no es de Dios. Llorar es de Dios, ¿por qué no? A la presencia del Espíritu Santo, uno llora, uno quime. El corazón se nos tiembla, los brazos se nos tiemblan. Uno empieza a sentir cosas fuertes en el cuerpo, varón. Usted acaba de desatar algo, porque para allá que voy, ¿cómo dice el Nir qué es lo que está pasando? No confunda, la hermana acaba de dar en el clavo, fue perfecto. Gloria a Jesús. Porque no es de tristeza que usted está llorando cuando el Espíritu lo toma. No, no, no. No, jamás. Gloria a Dios. Es que hay un gozo, hay algo que te visita, que te hace ver quién eres tú y quién es él. Que uno se siente tan incapaz. Pero, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo? ¿Por qué tú? ¡Wow, Dios mío! ¡Aleluya! Uno se siente que no es merecedor de esa es la palabra. También te entre un gozo, porque él está dispuesto a restaurarte a pesar de que tú no mereces. ¡Amén! Y tú ves su disposición. Entonces, en la madrugada va a pasar algo. A ti que todavía no tiene el discernimiento o que está incursionando en ese nuevo don. Porque dice la palabra, procurar los dones. Espirituales. Espirituales. O sea, no es del diablo. El que le quiera confundirte. Es gente que pide mucho. Mejor deje de pedir cosas materiales. Atento a Dios, se lo digo. Y mejor pida los dones espirituales. ¡Amén! Que cuando usted busca el reino de Dios y justicia, lo demás viene por añadidura. Solo, solo viene todo esto. Cuando usted siente que la visitación de la madrugada es pavor, miedo. Y usted como que no puede controlarse porque siente como un escalofrío, algo raro. Sí. Y como movimientos que le dan miedo. ¡Aleluya! Eso no es el Espíritu Santo. No. Hay una visitación, sea por una puerta que tú abriste en el mundo espiritual. Mayormente a quienes le pasan esto, o en sus ancestros se practicaba brujería, abuelo, bisabuelo, quien sea. O abrió alguna puerta con alguna acción que hizo que no agradó a Dios, por lo tanto lo alejó. Y esa fue la puerta que usó al enemigo para entrar. Pero si usted siente que lo despertaron de madrugada y lo cae como un gozo, una paz y una seguridad. ¡Amén! Y usted siente como, oh, se me fue el sueño. Me siento como una activación. El Espíritu Santo te está levantando. Porque aún sea para ser guerra espiritual, él te da una fuerza que te hace discernir que tú no eres el débil. ¡Gloria a Dios! Que tú no te en peligro, que tú tienes un respaldo porque lo que está contigo ahí te está haciendo entender. ¡Wow! Es cierto, varón. Uno no, a esa hora, uno no, 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 no es normal. No. No es normal por eso. ¡Ay, Dios mío! Por eso todo demonio que tú te encuentras en la carretera, en la calle. El Señor me ha llevado a mí a carretera, hermano. A carretera curva. Y yo he estado clamando en medio de la carretera. Y digo, oye, ¿pero qué locura es esta? Yo me he visto en carretera orando y él mismo es Señor sacando a uno para que uno clame, para que no haya accidente, para que no haya muerte en ese lugar. Porque así como nosotros somos el ejército del cielo, así el enemigo tiene su ejército. ¡Aleluya! Y en las cuatro esquinas o cruz de camino, ahí están haciendo brujería. Ahí están preparando, ¡Aleluya! Lugares para que el enemigo destruya las almas. Preparando accidentes. Preparando muertes donde se alman tiroteos de madrugada. Date cuenta que todo acontece en madrugada, hermano. A partir de las doce, tú puedes ver un colmadón, están bebiendo a la una, están bebiendo. Pero a esa hora de doce a cinco de la mañana es el horario de la muerte. Las muertes más pronunciadas a nivel de infaltos, bajones de azúcar, salud, suicidios, feminicidios, también mujeres que matan hombres, hombres que matan mujeres. Todo tipo de casos que se ven, la mayoría de muertes, búsquenlos, son de madrugada. ¡Amén! Muchos accidentes pasan de madrugada. ¡Amén! Muchas cosas se activan en la madrugada. Muchos suicidios pasan de madrugada. Por eso Dios quiere despertar al pueblo. ¡Aleluya! El despertar que te está ocurriendo en la madrugada. Hay un testimonio de una mujer que no sabía por qué Dios la estaba levantando de madrugada. Y justamente le pasó lo mismo que usted. Se levanta ella de madrugada y lo que ve es una calle. Y cuando ve la visión de un letrero, ella entendió porque ya había andado. Dijo, espera, tente la calle del cruce de tal lugar de Samaná. Déjame hacer una oración. Cuando ella hizo la oración, sucede que pasó un accidente. Y en el reportaje, el hombre dice que él no se mató con todo el mundo porque vio a una mujer que se le apareció en el camino. ¡Oye, oye qué locura! Y la mujer le hizo como una seña hacia un lado y él cogió para ese lado y por eso no se mataron. ¡Ay, Dios mío! ¿Te está viendo? ¿Qué es tan cierto esto? Hay gente que en el mundo espiritual lo está levantando de madrugada. Hay gente que están haciendo operaciones divinas en el mundo espiritual de madrugada. Y cuando tú dejas de levantarte, tú no sabes qué vida tú estás dejando de salvar. Se está perdiendo. Se está perdiendo porque esa misión te la asignaron a ti. ¡Ay, Dios mío! Es que hay gente que tiene nuestro ADN. Gente que abortaron misiones de madrugada por echar un sueño. ¡Aleluya! Por no querer levantarse, por pensar que era insomnio. Y uno cree que se va a levantar cansado. ¡No, hermano! Yo no tengo ni ojera. ¡Wow, Dios mío! Y lloro de madrugada. Y yo digo, Señor, pero mira, no tengo ni ojera. ¿Qué es lo que pasa? Que eso tiene que ser lo natural porque yo soy humana también. Y ni ojera. Yo no sé lo que es eso. Y mi horario de conquistar a Dios, de conocer a Dios, de manifestar su gloria. ¡Aleluya! En mi vida, en la vida de mi familia. Rompiendo de madrugada, hermano. Evitando los accidentes. Evitando los problemas. La masacre desde tu casa. ¡Aleluya! Porque Dios te usa a ti, grande. Porque la gente dice, no. Es que yo no soy de portal. Yo no salgo en televisión, hermano. ¡Aleluya! Tú tienes una asignación en Dios. Tu familia depende de tus rodillas. Tu familia depende de tu clamor. ¡Aleluya! Y Dios está ansioso por hablarte de madrugada. ¡Ay, Dios mío! La gente está preguntando, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? A silencio y ora. Otro misterio de la madrugada. ¡Oh, gloria a Dios! Es que una de las formas de hacer guerra espiritual es porque la mente en el día recibe mucha información. Y en su naturaleza, ella entra en un estado. Desde en ese estado, en la madrugada, se supone que tú estás durmiendo. Los sueños se generan. O porque siempre Dios permite las cosas porque nada va a pasar sin que Él abra una puerta y Él permita. Las decisiones de Él influyen ahí. Pero cuando se abren ciertos portales espirituales por un cansancio del día, la mente necesita una comunicación. Y como no lo está teniendo con Dios, vienen sueños extraños. ¡Amén! Entonces, la mente está expresando una necesidad. Y vienen y empiezan a pasar sueños extraños, sueños extraños. Y tú no entiendes qué es lo que está pasando la mente en una batalla. Cuando tú te levantas en la madrugada, entonces quieres orar y hablar mucho. Pero no entiendes que hay un misterio, que una forma de hacer guerra espiritual es en silencio, escuchando a Dios. ¡Gloria a Jesús! Y la gente dice en Joan, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Usted que ha orado de madrugada, usted sabe que cuando uno se propone orar más de tres horas en la madrugada, la primera hora es de mucha batalla mental. ¡Claro! Porque tú no estás conectado. Para que usted vea que es una mentira. Tiene que olvidarse de la hora. ¡Sí! ¡Aleluya! Y es como algo espiritual. ¡Gloria a Dios! La una, doce, una de la mañana, es un momento de mucho pensamiento. ¡Sí! Pero si lograste vencer, que llega a las doce, las dos, perdón, dos, tres de la mañana, hay como una tranquilidad que te permite hacer guerra por revelación. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender? Que en el momento en que hay más guerra mental, es el momento de uno escuchar a Dios. Y muchas veces, muchas veces, es alabando. ¡Sí! Es exaltando a Dios. No hay que hacer bulla, no hay que hacer desastre. Es ahí, porque el patrón es Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y ahí tú empiezas a invocar a tu Padre. ¡Maravilloso Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mi alma te adora! ¿Qué sería sin ti? Y ahí el perfume se va derramando. Ahí el ambiente va cambiando y tú ahí levantando tus manos. Y si tú te duermes, párate, camina un poquito en la sala. Es que ya usted dio el clavo. En la cocina, en tu lugar ahí. El que empieza diciendo, Padre Nuestro, y después entonces sigue el orden de, perdóname, Padre. O sea, lo que te está diciendo, primero reconocelo como Padre. ¡Gloria! Alábalo, bendícelo. Y luego tú reconoce ante tu Padre, Padre, tu hijo está aquí, has fallado. Si te he pecado, si te he ofendido en algo, perdóname. ¡Aleluya! Cuando entras en ese clamor, el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, se hace tu aliado. ¡Amén! Porque Él quiere purificarte para una buena comunicación, porque dice que Él es que pudrilla lo más profundo de Dios. Y hay gente que dice, yo soy débil, yo fallo en tal cosa, mira, yo peco, yo sigo trompezando con la misma piedra, ¿qué es lo que pasa contigo? Te falta intimidad con el Señor. ¿Sabes qué hace la falta de intimidad? ¡Oh, glorias! Que esa oración que inicia diciendo, Padre Nuestro, la iniciamos, en vez de hablando con el Padre, hablando con el Diablo. Hay gente que en vez de decir, Padre Nuestro, empieza a decir, ¡Diablo! ¡Aleluya! Toda guerra, espérate, devuélvete y habla con el Padre primero. ¡Pues sí, invoca, invoca! ¡Llama! ¡Está llamándole equivocado! ¡Está llamándole equivocado! ¡Tú vas a invocar a tu Padre! ¡Diablo mío! Y cuando llega tu Padre al escenario, hermano, mire, 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 la gente tiene que empezar a entender de que su Dios es grande, de que tu Dios es poderoso, de que un ángel destruyó una ciudad por completo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así mismo en el mundo espiritual, si tú quieres una solución, tú no puedes llamar al Diablo. ¡Amén! No puedes marcar el número de teléfono equivocado. A quien tiene que llamar es a Dios. En primer lugar. En primer lugar. Y él te va a poner a discernir si tiene que reprender. Hay veces que cuando la presencia de él llega, cierta guerra que hay, se van solas. ¡Amén! Y tú vienes y dices, a ver, ¿y la influencia? ¿Qué influencia? ¡Todo se fue! ¡Todo se fue! ¡Aleluya! ¿Qué influencia? ¿Qué va a recibir? ¡Ah, Dios mío! ¡Aleluya! Y él te va a poner en tu mente, mira, ahora mismo, hay un sacrificio humano. Ahora. Clama. Rompe. Debarata los planes. Ahora mismo. Porque el Señor me lo ha ministrado así mismo de madrugada. Vamos. Ahora mismo tú vas a romper todos los pactos. Mira, ahora mismo hay como cuatro niños que están a punto de decapitar. Y yo digo, pero Señor, mi mente humana no aguanta tanta información, hermano. ¡Ahora mismo! Y ahí tú tienes que poner, yo entro al escenario, en el nombre de Jesús, y debarato los planes, y en el nombre de Jesús, y a veces tú te ves en el mismo lugar. ¡Aleluya! Y te vuelve el intercesor, que eso es lo que pasa. ¡Oh, gloria al eterno! Tenemos muchos profetas, muchos evangelistas, pocos intercesores. ¡Oh, gracias, Señor! La gente solo quiere un escenario, una oportunidad. Pero Dios, lo que está gestando en la madrugada, es que tú tengas los anhelos de Dios. ¡Amén! Que tú tengas, que te conectes, no quiero decir el dolor de Dios, porque sería muy fuerte, sino que tengas el sentir de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo el Señor se preocupa por la humanidad? Dios tiene compasión de las almas, varón. Esa es la palabra. Ahí es que se activa el poder. ¡Aleluya! Es que el que no tiene compasión, Dios le va a dar autoridad. ¿Por qué tú estás orando? ¡Ay, Dios mío! Tú estás orando porque quieres que vean que tú tienes autoridad o porque te duele la condición de esa persona por la que Dios te pone a orar de madrugada. Hermano, la mayoría de veces yo ni siquiera oro por mí. ¡Ay, eso es bueno! ¡Oh, aleluya! Eso habla de que... Yo ni siquiera oro por mí. Yo no me menciono en parte. Porque el Señor va poniendo, mira, ora por esto, ora por esto. Ni siquiera por mi familia, porque Dios se va a encargar de lo mío. Mientras tú te encargas de lo de Dios, Él se encarga de lo tuyo, hermano. Dios no es injusto. Dios es un Dios justo y soberano. ¡Aleluya! Y algo que nos enseñó Jesús es que Él tenía compasión. Él vio a su amigo morir. A su amigo Lázaro morir. Y vio a María llorando. Y dice que al ver a María llorando, lloró. Le dolió. Encontró a la mujer que iba a enterrar a su único hijo llevándole un férretro. Dice que lloró y le dijo, no llores. La compasión de Jesús. Mirando a esa mujer llevando a su hijo. Y era una mujer viuda. O sea que esa mujer iba a quedar sola en Israel. Y Jesús le dijo, no llores. O sea que orar de madrugada. ¡Aleluya! No para levantarte de madrugada. Sabiendo que tú tienes situaciones. Y decirle, padre, yo pudiera orar por la casa que quiero. Ay, esto viene fuerte. Dios mío. Yo pudiera orar por el vehículo que me interesa. O por el siervo, por la sierra. O por el dinero de la empresa. Pero hoy yo renuncio a mis intereses. Amén. Y entro a la unción de la compasión. A orar por gente que quizás yo no conozco. Que quizás nunca he visto. Pero esos niños. Es que no lo conozco. Quizás tienen cáncer. Padre, mire esa madre que está llorando. Padre, mire esa madre que está sufriendo por un hijo que está preso. Padre, mire ese muchacho que va a salir ahora y lo van a matar en los próximos segundos. De vía a los del camino. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. Esto es un poder. El poder de la compasión. De lucha, sí. Activa la autoridad de Cristo en el que hora de madrugada. Wow, Dios mío. Por supuesto. Porque es que la compasión te va a llevar a amar a su gente. Tú lo vas a amar como si fuera de tu propia carne. Dios mío. Tú vas a amar. Ay, que es como usted decía, mi hermano. Hay mucha gente predicando, pero no aman las almas. No aman, no tienen compasión, hermano. Usted tiene que, mire, mire, mire. Lo más grande es orar por alguien que tú no conoces. El Espíritu Santo me ha puesto a llorar por gente. Yo sin conocerlo ni ser cerca. Yo sé lo que es. Y mi espíritu llorando, quimiendo, quimiendo. Y yo, Padre, y los que mido nada más salían así. Y, 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 llorando. Aleluya. Llorando. Porque tú tienes que amar a su creación. No importa en la atadura que estén. No importa en el pecado que estén. No importa en el prostíbulo que estén. No importa en el maniqueo que estén. Dios lo ama. Dios lo ama. Y Dios necesita que alguien se levante a favor de esa gente. Que alguien ore por los problemas de otros. Que alguien interceda por los problemas de otros. Aleluya. Tanto así que hay personas que se han metido en problemas. Porque Dios ama a su gente. Y cuando gente que el objetivo que debe ser es de restauración. Aleluya. Se vuelve de ofensa. Sin darse cuenta. Dice, pero ¿por qué Dios? Tú me sales al encuentro. Si a quien yo estaba hiriendo era una persona que te ha fallado. Y el Señor viene y le dice, el problema es que tú mataste al pecador. No mataste al pecado. Esto está fuerte aquí. Entonces yo no quiero que tú me golpes al pecador. Porque el pecador lo queremos restaurar. Lo queremos levantar. Amén. Tu asignación es llorar con él. Sí. Porque mira el que esté firme. Que no caiga, ¿verdad? Que no caiga. Pero también, si tú mira que tú estás firme. Ayuda también al otro que está en debilidad. Sí, porque eso. Levántalo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra asignación aquí. Por eso es que el que ora de madrugada. Ay, ay, ay. Y logra alcanzar el nivel de no preocuparse tanto por él, sino preocuparse por el anhelo de Dios de que otro se ha salvado. O porque otro faltó. Porque otro. O sea, llorar, conectarte con eso, va a generar que el cielo esté de tu lado. Amén. Va a generar que el cielo te favorezca. Por eso es que usted ve que el que vive orando por otro siempre está bendecido. El que vive orando por otro siempre está prosperado. Dios le abre puertas, le posibilita, le contesta oraciones a veces que ni ha hecho con su boca. Amén. Amén. Qué fuerte el poder de orar por otro es que el Señor intercede por ti. Guau, Dios mío. Entonces, creo que hay gente aquí que hoy Dios le va a cambiar. Guau. Es más, el Señor me revela, pastora Teresa, mire, que hay gente que trataban orando por mal, por alguien que le quitó marido, por alguien que le ofendió un hijo, por alguien que quizá lo engañó con un negocio. Y iban a declarar maldición. Iban a hacer una oración de juicio. El Señor te dice, cambia tu oración. Que la oración por misericordia es más peligrosa que la de juicio. Ay, Dios mío, Padre amado, ¿qué es esto? Dios mío, Padre. Es que no estamos aquí preparados para enviar juicio. No. Nosotros no tenemos un perro burdo que vamos a soltar. Dios mío. Porque la gente cree que Dios es un burdo. Hay un burdo que usted tiene en su casa. Lo dijo. Que cuando viene alguien, usted lo suelta, cómaselo. Dios no es así. Estamos equivocados. Dios no es ningún pibur ni burdo de nadie. Dios es soberano. Y Él, así como te amó a ti, así ama a aquel que te está persiguiendo. Así ama a aquel que te está aborreciendo. Así ama a aquel que te está menospreciando. Dios mío. Es orar a la manera correcta. Señor. Wow. ¿Qué es? ¿Cuál es el plan que tú tienes con fulano? Wow. Te pido que lo liberte. Rompe la cadena porque yo sé que no es él. Es que la... Dios mío. La gente se ha olvidado de lo que dicen las palabras. Esteban estaba siendo apedrado. Esteban le estaba andando con to. Esteban estaba arrodillado, muriéndose. Y Esteban le dijo, Señor, no le tomen cuenta sus pecados. Aleluya. No se los tomen cuenta. Jesús en la cruz del Calvario le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que te persigue porque no sabe lo que hacen. Aquel que no te acepta porque no sabe lo que hacen. Aquel que te menosprecie porque no saben lo que hacen. Ora de la manera correcta. Que Dios te esté esperando de madrugada. Hay gente que me han dicho, Pastor, usted no va a hacer oración. Porque estoy orando de madrugada. Lo estoy haciendo en vivo por mi canal de YouTube propio. Hermano, y a veces el Señor me dice, no quiero que abra el en vivo. Y gente me han tirado, Pastora, vamos a orar. Yo le dije, usted tiene una cita con el Espíritu Santo en su habitación. Él te está esperando. Muy fuerte. Aleluya. Porque eso es otro misterio de la oración de madrugada. Que Dios no quiere que te sujeta a nadie. Amén. Solo sujeta a Él. Claro. Dice la palabra. Mira qué fuerte. No dice ese texto. El escritor pudo usarlo para decir, ora por ti mismo. Y lo que puso ahí el Espíritu, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Ora uno por los otros. Oye, qué estrategia. O sea, no te enfoques que nada más sea por ti. Tiene que haber un intercambio. Porque ustedes me demuestran el nivel de compasión que tienen cuando se preocupan más por otros que por ustedes mismos. Entonces, revelame cómo yo sé tu nivel de compasión cuando veo por qué oras más. Si oras por ti más o por la gente. Pau. Aleluya. Tú escuchas a una gente orando. Por eso fue que los publicanos, creo que fue el fariseo. Padre, yo no soy como este. Cuidado, no es así que usted va a orar por los otros. Dios mío. El Señor levanta a este. Si te ha fallado. Aleluya. Así como yo también he fallado. Limpia, mi hermano. ¿Qué dice Santiago? Sí, aleluya. Alabanza cuando Santiago habla de la oración. Dice, si esa persona aún ha pecado a través de tu oración, le serán perdonados, hermano. Mira qué fuerte. Qué poder es la oración. Que tú vas a orar por tu papá, que está en pecado. Que tú vas a orar por tu mamá, que está en la idolatería y en la hechicería. Y usted va a orar por esa persona. Su pecado, a través de tu oración, se están siendo borrados en el libro de la... Ay, Dios mío. Porque hay alguien que está orando. Alguien puede entender esto. Perdona, los que no saben lo que hacen. Jesús reveló un poder ahí. Wow. Qué lucha. Intercediendo por los pecados de otras personas. Wow, Dios mío. Provocando una limpieza en la vida de otras personas. Creo que aquí se está activando algo. Creo que hay gente que van a comenzar su tiempo de oración en la madrugada. Aleluya. Y van a discernir que no era... Que estaban sonámbulos, ni que tenían una interrupción del sueño. Bueno, allá en mi congregación, hermano, en la cual estoy pastoreando, tuvimos una situación con un joven, con un ataque de insomnio. Era tan fuerte que ese espíritu quería ponerlo esquizofrénico. Wow. Un muchacho joven que no tiene hijos. Incluso trabaja en un banco muy reconocido de este país. Un muchacho bien preparado y espiritualmente todo bien y de repente un insomnio. Negrecito los ojos. Cuando yo vi a ese muchacho, yo vi la muerte sobre él. Y yo y mi esposo dijimos, no, esto no es normal. Y él empezaba a tener ataques. Salir rápido para los hospitales. Y para los hospitales. Él quería vivir en los hospitales. Wow. Dios mío. Porque el enemigo provoca tales cosas. Es para que perdamos la fe en Dios. Ese joven que estaba muy espiritual, ahí su fe empezó a desmayar. Ahí su fe fue poniéndolo en doctores. Ay, Dios mío. Dios mío. En gente preparada físicamente, pero no espiritualmente. Ahí está fuerte eso. Ya nosotros íbamos, aleluya, a orar, hermano. Y ya ni la oración querían recibir. Porque su confianza estaba puesta en Dios. Puesta en los hombres. Nosotros íbamos como pastores. Vamos a orar. Vamos a reprender. Ay, ahora mismo le dio el ataque. Sáquenlo. En la presencia de nosotros, hermano. Wow. Por eso Jesús le dijo, tú tienes fe para que tu hijo sea sanado. Si los padres no tienen fe, si el hijo no tiene la capacidad de hablar, Dios no va a orar. Porque Dios obra con la fe. Dios obra con la fe. Mira, una persona, a ver, me estaba pidiendo la oración. Se nos acercaron a ver mi esposa. Pastor, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Porque tenemos una situación con nuestra hija. Que ella la llevamos al médico. Y por más que la revisan, no. Lo que pasa es, le dije, mis vidas, mis amores. Que los demonios no salen en rayo X. Aleluya. Eso no se ve en un examen de la orina. Amén. No sale. No, no sale. En un examen de la sangre. Cuando es espiritual, el doctor no puede resolver. Porque en la universidad le enseñaron a bregar con anatomía, con cuerpo y con células. Amén. Pero en el mundo espiritual, ellos solo respetan un solo nombre. Que no es acetaminofén, neamosicilina. Se llama Jesucristo. En boca de alguien ungido. Sí, porque es otra cosa. Los hijos de Seba fueron y le dieron su golpe. Sí. Dije, no, a Pablo conoce. Usted, cuidado. Y algo también que los brujos, para engañar. Hasta los brujos mencionan el nombre de Jesús. No, pero eso está en la Biblia. Ustedes saben que cuando Felipe se apareció en aquella ciudad, Simón el Mago le decían que era el gran poder de Dios. Y cuando Felipe demostró el poder de Dios, entonces Simón el Mago quería comprar la unción. Pero la unción no se compra. Entonces, escuche esto. Nosotros pudimos entender que era una situación espiritual. Ellos pensaban que tenían que pasar. No, no, no. Se hizo con tanto amor porque me conecté. Me acordó hasta mi hermana, la muchacha. Entonces, la compasión cuando se activa trae el fluir de Dios. Y dije, wow. Y el padre, mira. Esta muchacha. Ni siquiera fue con gritos. Fue una oración tan tranquila. Amén. Y ella agarró y cuando hicimos la oración, abrió su boca y el espíritu salió de ella. Gloria a Dios. Más nunca volvió dolor. Más nunca sintió ese cosquilleo porque pensaban que era como un inicio de derrama o algo así. Y fue libre totalmente. En el nombre de Dios. Una oración. Pero mire algo. Lo que estamos hablando de un principio, la compasión. La compasión, hermano. Activa esto. ¿Qué pasa con la madrugada? Que una persona compasiva es la única que va a dejar de orar por sí misma. Se va a levantar, va a dejar a su esposo tendido ahí o a su esposa. Amén. Sabiendo que tiene que trabajar el otro día o hacer cualquier otra cosa. Sin descuidarse, hermano. Sin descuidarse porque no es con imprudencia. No es con imprudencia. El espíritu está organizado. Una vez yo tenía mucha emoción y quería amanecer orando y me dijo, hijo, solo oro una hora. Y yo espero que quiera orar mucho. Quiera hablar oro una hora que mañana tienes un viaje temprano. Amén. Y el cuerpo no se va a sujetar a lo que está pasando en el espíritu. Y Dios es tan lindo, hermano. Es tan hermoso como Dios te organiza. Amén, amén. Aleluya. Guau, Dios mío, padre. En estos días, hermano, yo llegué de madrugada casi a mi casa de unos viajes que tuvimos misioneros. Yo llegué tan tarde y llegué tan cansada, pero yo quería hacer un en vivo. Guau. Hermano, ahí mismo me quedé hasta el otro día a las 10 de la mañana. Guau. Y yo le dije, padre, ¿qué pasó? Yo me estaba listando, era para hacer tu obra. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, tú tenías que descansar. Es que a veces es la obra de Dios, cuidar su templo. Gloria a Dios. A veces es la obra de Dios, cuidar su templo. Cuánta gente que Dios nos lo mandó a hacer ayuno y se metieron en 40 días y salieron con una gatriti en vez de salir con una unción. Gloria a Dios. Pero cuando Dios es que te llama, ¿por qué hay que discernir la voz de Dios? Porque Dios está en la obediencia, hermano. Hay que discernir la voz de Dios. No es lo mucho sacrificio. Es en la obediencia. Y yo le he dicho a ustedes aquí, ¿cuál ha sido el éxito de mi ministerio? Ni siquiera oran mucho. Ni siquiera tengo el Grammy de los muchos ayunos, de los muchos inicios. Es la obediencia y vivir una vida santa para Dios. De saber que esta conciencia no me está reprochando. Aleluya. Dos hombres reprendiendo a un espíritu inmundo en el cuerpo de un hombre. Ora uno, que es el que más ora, el que más busca la presencia. Hombre que vive en ayuno y cilicio. El demonio se burla de este hombre. Pero viene un hombre que es un padre de familia y le dicen el nombre de mi Cristo Jesús. Sal fuera y el demonio salió. Entonces, ¿cuál es la moraleja del asunto? El que oraba mucho no tenía testimonio. No es que usted no va, usted ore, busque. Pero este hombre, el otro que era padre de familia, no se escuchaba ningún rumor. Era un hombre de su casa, respetado en su familia. Tenía un testimonio que no tan solo lo conocían los vecinos, sino también los demonios. A veces lo que no hace la unción, lo hace el testimonio. Por eso Jesús, antes de producir una unción de monte o de desierto, primero cultivó un testimonio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dice usted de qué soy? O sea, hay una preocupación. Y ninguno decía en quién era. No, no, no. Los de afuera nunca van a conocer quién eres. No, no, no. Hay un secreto en el testimonio. Antes de Jesús entrar en 40 días de ayuno, procuró tener una vida íntegra. Amén. Si tú no eres íntegro y estás haciendo 40 días de ayuno, puede haber un problema. Trabaja tus emociones. Amén. Trabaja tu vida. Trabaja tu forma de ser y también vas a ver a Dios. Y la integridad se demuestra cuando llega la tentación. Sí. Ahí es que tú vas a demostrarle a Dios tu integridad. Cuando esa tentación te está temblando las piernas. Cuando esa tentación te toca la puerta, te toca el chat, te toca el whatsapp, esa tentación. Y tú lo estás mirando y tú quieres abrir, y tú quieres abrir el chat, pero algo te está diciendo. No lo abras. Determinación. Uy, aleluya. Que es una posición en el mundo espiritual que ejerce el gobierno. Gente que orando mucho o haciendo tres de ayuno, le llega la tentación y caen. Y hay gente que no han estado orando, le llega la tentación y la rechazan. El cielo está viendo la determinación también. Eso es exacto. Mezcla la oración, el ayuno, la búsqueda de madrugada con la determinación. Date cuenta que el apóstol Pablo llamaba a toda la iglesia, a los santos de Fecio, a los santos de Felipo, a los santos de Corinto, a los santos de Romano, aunque estuvieran mal. No dejaban de ser santos. No dejaban de ser iglesia. Y cuánta gente están diciendo por ahí, diciendo palabras vociferadas a los santos de la iglesia. Es que no importa que a veces tú estés mal, estés fallando. Dios te sigue viendo como su santo. Tanto temprano, Dios te va a afirmar, Dios te va a levantar, Dios te va a direccionar. Hay personas que dejaron de orar de madrugada. Y Dios está permitiendo cuántas cosas en su vida para, mira, direccionarlos. Dios, vuelve a tu lugar, vuelve a tu altar. Y oye, ¿dónde estaba Samuel? ¿Dónde estaba el altar? ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? O sea, que la voz de Dios no se escucha en todos los lados. La voz de Dios, Dios te puede hablar donde sea, pero donde es más factible que tú escuches la voz de Dios es como le pasó a Samuel. Él estaba en el altar. ¿Por qué Elí no la estaba escuchando la voz de Dios? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿En qué ubicación estaba Elí cuando Dios habló? Elí estaba durmiendo en una cama. ¡Gloria a Dios mío! Y Samuel estaba durmiendo cerca del altar. No importa que sea dormido, pero que sea cerca de la presencia. Hay personas, hermano, que a veces están durmiendo y su alma sigue orando. Velando. Mientras dormía, mi espíritu velaba. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, eso es otro secreto! Vamos a tener que hablar de eso más adelante. ¡Aleluya! Está muy fuerte. Yo me acuerdo que en una ocasión, hermano, en estos días, estaba yo acostada con mi esposo. Y yo siento, estábamos durmiendo, rendido. Mi esposo a veces tira su roncada, hermano. Y estaba, ya usted sabe, estaba durmiendo, hermano. Y de repente veo que él se para. Y dice, Tere, y dice, Tere, ¡lo vi! ¡Te vi! ¡Para afuera! ¡Para afuera! Y él estaba durmiendo. Y yo, Mori, ¿cómo tú hiciste eso? Y él me dijo, yo estaba durmiendo, pero mi espíritu, mi alma está despierto. La gente tiene que entender que su alma no duerme. Tu alma no duerme. Tu alma va a descansar cuando parta con el Señor. Tu espíritu tampoco duerme. O sea, que tu espíritu siempre está activado. Ahí pendiente a cualquier movimiento diabólico. O sea, movimiento de Dios. Porque a veces tú recibes ahí de parte del Señor. Tú sientes cuando ustedes te están llenando. En estos días, ¡aleluya! Tuve una experiencia, hermano. Que yo me vi en un sueño que estábamos caminando un monte, mi esposo y yo. Y nos íbamos de la mano. Y llegamos a un valle. Y estábamos los dos agarrados de mano. Y de repente nos rodearon una columna de ángeles. Una columna de ángeles. Y alguien sacó como un tipo de café, ¿verdad? Un colador de café. Una greca, es la palabra. Una greca blanca, con plateado, una cosa hermosa. Y tiraba aceite. Tú sabes que la greca tira como el chorro para arriba. ¡Aleluya! Y así, literal, veía. Y al otro día amanecí con aceite. Y dije, José, ven a ver. Ven a ver. Mira, tengo aceite en las manos. Ven. Y fue un sueño. Y uno diría, pero no puede estar materializado porque fue un sueño. Ay, Dios mío. Tienen que identificar si fue una visita real. Hay gente que están teniendo experiencia con Dios. Y a veces piensan que solo fue un simple sueño. Amén, amén. Dios mío. Dios te está visitando. ¿Cómo fue que dijo Jacob? Como él estaba aquí, yo no lo sabía. Amén. Ay, Dios mío, cuidado. Estaba aquí, no me di cuenta que él estaba ahí. Cuidado si tú, te están visitando de madrugada. Te están visitando de madrugada y no te están dando cuenta. No es el insomnio. No es el insomnio, Dios. No es un ámbulo. Oh, aleluya. Dios desciende para unirte, para prepararte, para santificarte, para armarte de armadura. Bueno, hermano, de madrugada yo he visto cómo bajan vestimenta y me visten. Es algo impresionante. Yo invito a toda la iglesia a que vayan a conocer a Dios. Bueno, wow. Gracias, Padre. Un poquito más. Tal vez, tal vez tú dirías, es que yo vivo en Estados Unidos. Yo trabajo a las seis de la tarde y a las seis de la madrugada tengo que pararme. Haga el tiempo. Porque ese tiempo no es un tiempo perdido, hermano. Aleluya. Usted no va a escribir ahí, no va a decir que no fue en balde. No fue en balde, hermano. Porque ahí tú vas a saber cuál es tu herramienta. Qué potencial verdaderamente tú tienes. Ahí tú te vas a conocer. No como te ven tu familia. No como te ven vecinos. Tú vas a ver tu realidad en Dios. Aleluya. Esto está muy fuerte aquí. Pastora, vamos a hacer una oración antes de irnos por la audiencia. Oh, gloria a Jesús. Por esas personas que han sido tocados de madrugada. Y no tienen el discernimiento de qué es lo que le está pasando. Para que Dios active el discernimiento. Amén. Y sepan ver, sepan entender si es Dios que lo está tocando. Si es algo humano. Aleluya. Si es algo que no viene de Dios. Para que tome la acción correcta. Aún no sea de Dios. Como quiera vas a tener que adorarle. Hay personas, varón, que se han soñado hablando lengua. ¿Qué significa eso? Si tú te lo soñaste. Realmente tú lo estabas hablando. Es que no fue una sombra. Tú estabas viviendo ese momento. Y la gente decía, yo tuve un sueño. Como que algo insignificante. Dios te bautizó. El Espíritu Santo te bautizó. En Espíritu Santo y Fuego solo faltan días, semanas para materializarse. Para que tú te des cuenta físicamente. Es que todo primero pasa en el plano espiritual. Y luego se materializa, iglesia. Hay dimensiones que tú vas a lograr. Cuando tú empieces a navegar en el mundo espiritual. Por eso yo me acuerdo que mi pastora me decía. Teresa tiene que romper el mundo espiritual. Tiene que romper el eclipse. Tiene que entrar al mundo espiritual. Y yo no veía por dónde. Yo no veía cómo. Hasta que me choqué con la madrugada, hermano. Ahí pude entrar al mundo espiritual. Se viva, aleluya. Pude ver cómo Dios rompía las barreras. Rompía las cadenas del mundo espiritual. Cuántas cosas suceden y Dios quiere armarte a ti. Armarte a ti de poder. Que se vaya el miedo. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted me dijo que ore. Voy a orar por la audiencia. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo clamo por ese ejército, Padre. Así como en ese vierte entre el siete. Que estaban secos. Que estaban muertos. Aleluya. Pero desde aquí enviamos la palabra de vida. Desde aquí enviamos una palabra. A que va a soplar los aires. A que va a soplar. Enviamos la palabra de restauración. Para que tú formes tu ejército, Padre. Un ejército que empiecen a pelear. Un ejército que empiecen a luchar en el mundo espiritual. Y que traiga el reino de Dios a la tierra. En el nombre de Jesús. Recibe en esta hora. Espíritu Santo. Fuego sobre ti ahora. Espíritu Santo. Fuego sobre ti ahora. Recibe más. Recibe más. Recibe más. En todo tu cuerpo. Fuego en tu estómago. Fuego en tus pies. Fuego en tu cadera. Fuego en tu cabeza. Abas, Gemma. En el nombre de Jesús. Más. Más de Dios. Gracias, Señor. Amén. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Pastora, ¿cómo las personas le pueden encontrar, comunicarse con usted en las redes sociales? Aleluya, aleluya. Para oración, tenemos la plataforma que está a mi nombre en el canal de YouTube, Pastora Teresa de Cid, solo para orar, hermanos, de madrugada. Y mi número de WhatsApp al 829-441-659. Mi Instagram, Pastora Teresa de Cid, para servirle. Dios le bendiga. Amén, poderoso. Recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Si no has aceptado a Jesús, acércate a Él que Él te ama. Luego te suscribes, Excelencia Cristiana, que es la casa que Él dejó para que seas bendecido. Dios te bendiga y Dios te guarde.